En Cancún y en el marco de los foros de seguridad energética y seguridad nacional, los especialistas Dr. Fluvio César Ruiz Alarcón, el maestro Carlos César Cárdenas Márquez y el Dr. Jorge Alfonso Calderón Salazar fijaron su postura de rechazo a la iniciativa de privatización del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Previo a este foro de seguridad que se llevó a cabo en Cancún, el Dr. Carlos César Cárdenas mencionó. Consideramos que esta iniciativa es obvio que es lesiva de la parte constitucional más sentida por la población, que es la de contenido social. Y así vemos que el artículo 3º, el artículo 27 y el artículo 123 de una u otra manera se ven transgredidas. De igual forma fijaron su postura en relación a una consulta nacional sobre este tema y la importancia que tendría para que los legisladores la sacaten, pues finalmente son los representantes del pueblo. Por su parte, el Dr. Fluvio César Ruiz Alarcón afirmó que no se trata de una verdadera reforma energética. Nos parece que es también una iniciativa contradictoria, porque por un lado hablan de la necesidad de flexibilizar los esquemas de contratación de Pemex, de darle una mayor autonomía de gestión, pero al mismo tiempo plantean una serie de cambios en el Consejo de Administración que solamente reforzarían el control que el Ejecutivo tiene. Al proponer que haya cuatro consejeros adicionales nombrados por el Ejecutivo, el Ejecutivo en lugar de tener seis de once tendría diez de quince. Además de que esta iniciativa busca legalizar los contratos contractuales, como los de servicios múltiples o integrales, y que son solo una forma de darle una vuelta a la Constitución. Por su parte, el Dr. Jorge Calderón precisó Consideramos que la iniciativa del gobierno federal es contraria a la Constitución, privatizante, y solo busca que una parte sustancial de la renta petrolera, que es patrimonio del pueblo mexicano, sea entregado a corporaciones privadas, monopólicas, nacionales e internacionales. Agregó que el 27 de julio inicia la primera fase de la consulta nacional. El 10 y 24 de agosto se continuará con la segunda fase en todo el país, a fin de que esto sea tomado en cuenta por el Congreso de la Unión. Si el mandato del pueblo es mayoritariamente de rechazo a la iniciativa privatizante del gobierno federal, el Congreso de la Unión debe ser sensible a esta decisión popular y rechazar la iniciativa del gobierno federal. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informó para Notivision, Alfredo Vázquez Archundia.